Mi corazón, levanta tu voz, te adora, dígale Pueblo, levanta tu voz, dígale Mi corazón, te sabe, santo, santo Señorita Dios Dios va a hacer algo especial en tu vida en esta noche, dice Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu voz, dígale Dios está aquí Puedes respirar tan siento como el aire que res Tan siento como la mañana se levanta el sol Tan siento como, háblale, háblale, haga adoración Háblale, haga adoración Santo Mi corazón Te adorás Mi corazón Te sabe, te sabe, te sabe Fuerte, 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 fuerte Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano Santo, santo, santo Mi corazón 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 te adora, mi corazón te sabe, sal Porque santo eres tú El santo de los santos está en este lugar